Aunque el consumo de drogas en Guatemala es poco significativo en comparación con el de otros países, constituye un problema grave para el país, el tráfico, según indicó Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Guatemala es un ejemplo de un país pequeño, de un barco de ataque, de un barco. Entonces, pequeño, en el contexto internacional, no un líder, como problema del país, el tráfico es un problema extremadamente serio. Claro que la debilidad de un país como Guatemala, falta de control a las fronteras, un sistema judiciario bastante débil, un problema serio de corrupción, es un país de gran vulnerabilidad. La presencia de la oficina a partir de hoy en día, la presencia de la oficina, el programa integrado, usted probablemente lo conoce, el programa integrado que hemos lanzado hoy por la mañana, es una demostración del compromiso fuerte de las Naciones Unidas de Asistencia. Los problemas de Guatemala son los mismos que la globalización ha dejado con sus fronteras abiertas, lo que deja como arca abierta el tránsito de estupefacientes por el territorio nacional. Un reto claro que la estructura administrativa y política del país puede succomber a la presencia enorme, a la presencia física del grupo organizado, a la presencia violenta a través de los homicidios, el muertos, el sangre casado por la comunidad organizada, y sobre todo la presencia muy peligrosa del dinero sucio de la comunidad organizada. Se está hablando mucho, se habló mucho por años del hecho de que la droga es, hay que fortalecer los dos elementos que están acá, el sistema de justicia y de seguridad y la sociedad del postconflicto. A largo plazo hay problemas de pobreza, pobreza, pero no como pobreza en cuanto a tal, que la pobreza no es sinónimo de criminalidad, ni la debilidad estructural administrativa que son consecuencias de la falta de desarrollo. Costa firmó en nombre de la ONU un convenio de cooperación con el gobierno de Guatemala para la instalación de un centro de excelencia sobre la delincuencia organizada transnacional. El trabajo de la oficina se centrará en el combate a la impunidad y criminalidad, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, combate a la delincuencia, inseguridad y el crimen organizado, así como al fortalecimiento institucional de las entidades estatales.